El seminario de Luis Andrade Bueno, es mi ídolo, es un escritor muy conocido y está aquí en Sitges, pero no doy con el sitio Luis Andrade, ¿lo conoces? Luis Andrade es un artista, ¿o eso hago en el cine? Porque hay el cine de, ¿sabes? El cine fantástico Hemos ido por la zona del auditorio y todo eso y no hay manera Luis? Luis Andrade? ¿Cómo? Luis Andrade, tendría que estar por aquí, no doy con él ¿Y eso qué es? Es un artista, un artista ¿Un artista? Del arte, el arte, en general ¿Y cómo se diu? Luis Andrade Ah, Luis Andrade ¿Lo has encontrado? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no lo he encontrado, yo he estado buscando por todo el pueblo Yo tiro la toalla, tiro la toalla No puede ser, tío, no lo encuentro, no lo encuentro Pero... ¡Joder! Andrew, quizá aquí con el campanario igual te hace de antena Pruébalo, concéntrate No puede ser, no puede ser, no consigo concentrarme Pero tengo que conseguirlo Tengo que concentrarme Apretar los ojos Eso, eso, aprieta fuerte Muy fuerte ¡Apreta! La firma de mi corazón Dale campeón La conexión con la firma La firma de mi corazón Cuidado el esfínter Tengo que socorro Cuidado el esfínter Tengo que conector Cuidado La firma de mi corazón El rarito, el rarito. No tengo libres. No tienes el arroz toda la vida, no lo tires. Porque enseguida llegamos por aquí, o sea que no... ¡Ya está! ¿Dónde está? ¡Ya se me lo ha dicho, me lo ha dicho! Luis Entrabe me lo ha dicho. ¡Venga, vamos, joder! ¡Vamos! ¡Está aquí, está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va, coño! ¡Venga, va, coño! Pues bueno, en tuto grau lo tienen ahí bastante claro este tema, ¿no? Así que ahora, a partir de ahora, tened en cuenta que cuando veáis una firma en el mundo del cine...